Tenemos problemas con la del gym Tenemos un problemita Hoy la estábamos viendo con un amigo Y hay que ver en un bar la edad Yo no sé si Yo no sé si trazamos todas las líneas Y no hay un pie adelantado Tendría que ver Es menor, nadie lo sabe Habría que preguntar la edad Pero, ¿qué haces yendo a alguien y preguntarle Che, disculpame, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué? Porque no quiero que me funen Gracias por su... Nosotros no somos sapos ¿Sabes cómo sapeas, hijo de puta? Fíjate que te busqué en la rule 34 Y si apareces, la mejor paja de mi vida Además, ¿viste que Dallas va a denunciar Al creador de Minecraft? ¿En serio aparezco en la rule 34? ¡Sí, aparezco! Así que la de Danny Alves ¿Qué? ¿Por qué hay un video de Esther Imaginando que coge conmigo? Digo, un dibujo ¡Qué rarita! ¡Qué rarita! Lo mejor de ahí es Esther dándote una buena anal Pa, amigo Estamos mal, la concha de mi madre ¿Qué pasa si tiene Isisela el gym? Ese c***o se estira sin problemas, pa Metele nitro, causa No, voy a cobrarlo como 5000 bits 5000 bits O sea, vas a tener que tirar 50 dólares por mensaje Porque yo sé que el primer mensaje va a ser ¿Cuál es la puta del gym? Y yo sé que ahí va a mirar todo el mundo Y ya vamos a quedar mal Eh, yo, eso va a tener que ser carísimo Yo sé lo que puede venir De ese gym vas a salir con novia o funado Prepárate Cualquiera me sirve, cabronazo La donación más tranquila Gorda y cuál es la menor que te quieres comer ¿Qué? Why so serious El sábado tenemos Tertulia Con Cell y Girl of Nox Lo malo de Juli es que es feminista Toda mujer tiene que tener algo malo ¿Saben que vieron que le estaba pidiendo a Tina Que me haga unas camisetas de HiQ para ir a entrenar, no? Eh, bueno Le pedí una de Komori Y hoy me manda un mensaje y me dice Che, pero Komori sale solo en En dos páginas del manga Y le digo, sí, ¿y? ¿Trabajá? ¿Trabajá, puta? Son todas unas guarras Erdala, 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 yurra No sabe lo que ha sufrido, erdala, yurra ¡Ay! Hoy Javi Oliveira me bardió, ¿vieron? En un tuit, así de la nada Él y el Beneco ese que le Que le hace los pedidos Los pedidos a Dala Que le lleva la comida Después te muestro Ah, después les muestro ¿Y vieron lo de Francia? ¿Y vieron lo de Francia, amigo? El tipo que Drogaba a la mujer La hacía que se quede dormida Y hacía que otros hombres Fueran a Y lo grababa Me encanta Y si la ven a tu señora Le tocan el culo ¡Ay, Camila! Pero tomátelo con gracia Pedazo de puta ¡Ay, no te pegas de chiste racista! ¡Ataca, Camila! ¡Anda a llorar! Debe ser color cartón Por eso te ofendiste Yo no tengo la culpa Que tu madre se haya cogido un ne... Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Porque los... Ah, un chiste ¿Cómo rompe los huevos Javi Oliveira y todo con...? ¿Y saben cómo atraparon al hombre? ¿Saben cómo lo atraparon? Porque fue a un supermercado Y empezó a filmar a la... A las pibitas abajo de la ropa ¿Qué pelotudé me parece lo de Javi Oliveira? De decirle xenófobo a Ricky Edit Solo porque Dalas se lo dice Es xenófobo ¿Por qué? Porque pone México Y sí, todos nos reímos de los mexicanos ¿Cómo no te vas a reír de...? ¿Cómo no te vas a reír si juegan mañana? A ver, me vas a decir a mí xenófobo también Mira, este es el coso de... Por el que se enojó... La semana que viene, si os quiero Vamos a tener un Make It Memes Con Sheffar Y el que quiera sumarse Se puede sumar Le voy a ver quién se quiere sumar Si alguien de la tertulia o algo A ver Este es el clip por el que se enojó Javi Que Dalas haga 500 videos a todo el mundo Sacando cosas de las ex Que Ricky Edit le responda a Dalas Sacando una de las ex de Dalas Y que salga Javi Oliveira Hacer un video al instante A defender a Dalas Me parece las cosas más... Me parece de la cosa más Black Mirror Que vi en mi puta vida ¿Mentí? ¿Mentí ahí? Me encantaría saber Porque... ¿Alguien saca a la ex de Dalas? Javi Eso está muy mal, Shurra La sed de Dalas miente mucho, mucho, Shurra Shurra, tú no sabes cómo miente La sed del Dalas, Shurra Shurra, Shurra, Shurra Tú no sabes cómo miente la sed del Dalas, Shurra Mira Javi, hueso, hueso, 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 mira Javi, hueso, mira Javi, hueso, hueso, mira Javi, hueso, mira Javi, hueso, mira Javi, h boludo. O sea, al tipo le tocan a Dalas y sale... No, no, no. Dalas en su último video dice... ¡Alevi! ¡Sí hablar a tu ex! ¿Y las tuyas, Dalas? No hay una ex que hable bien de Dalas. A ver. Si hablar a... Y la de... Y mirá lo que pone. No intente rascar mucho más. Pregunta. Se me acaba de ocurrir. ¿Está mal si le caigo a la del gimnasio preguntándole que un amigo quiere el Instagram pero no se atreva a pedirlo y que la siga yo? ¿Es trucazo o no es trucazo? Hacelo acosador. ¿Sabés lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que parar al lado de ella y decirle... ¿Me puedo correr aquí? Disculpa. ¿Me puedo correr aquí? Pasa que... Pasa que yo no puedo... No puedo decirle de ninguna forma a la... a la piba porque... A ver. Ella va a ver mi Instagram para ver cosas de anime. ¿Y si tienes huevos y la invitas directamente? ¿Te imaginas que le guste el anime? ¿Vos te imaginas que... que ella me diga... Ah, ¿te gusta Haikyuu? Vamos a casarnos. Pero tengo 15. Te holdeo. No, pero... Holding, bro. Te holdeo 3 años. ¿Viste el quiero que me llore 10 años como Eren? Quiero que... Quiero que me espere hasta la mayoría de edad. ¡Echiiiigo! Y que espere, oh. ¡Horá! Amigo, ¿cuántos streams llevas hablando de esa? Ya háblale jajaja mi papá embarazo a mi mamá a los 16. ¡Echiiiigo! ¿Qué? ¿Cómo? Y el otro... Miren, se quejó de nuestra alerta el... Beneko y la alerta insufrible de... ¡El Diego! Cada 2 segundos en el stream. Eso también es Black Mirror. Rompe cerebros esa shit. Y mi pedido, Raed... Llevo esperando mi combo de Burger King hace 3 horas. Y mi pedido, Raed... ¡Ya llego, chamo!